Hola, polola, bailola, querid la cola, ron con coca cola, oh, solamente querid lamer mis bolas Este rapero me miro feo, y yo lo miré lindo, porque tenía cara de mine y yo solo seguí mi cinto Me gustan las mujeres, y más si tan desnuda, que me las chupen mientras escribo cosas tirados como Buda Las vaginas peludas, algún día serán rastas, usaré condones con marihuana y dos toques de pasta Hasta cuando perra bastarda, maraca pelá en cuatro patas, perdón por la palabra fea, culia de onda pata Era solo una broma, pa' ver que me decía, meta te tenga gritando, con las patas pa' arriba Ade María, cuando serás mía, la virgen se desvirginó, con dos frases mía El patrultado seguro no se la corría, en la camioneta verde en el golf, a cuatro putas conocía Multiplicó el día, de un año de porquería, yo la seducería, con una cherastía Y si me cobras, le hago perro muerto, con boleta de factura, la punta del chilo tuerto Todo empezó cuando andaba en Santa Lucía